Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les platico que estoy aprendiendo mucho de la tecnología gracias a mi querido amigo Tony, que me está ayudando a entender cómo puedo compartir más información con ustedes desde la computadora. No estoy tan grande de edad, pero eso de la tecnología ustedes saben que va cambiando rápidamente. Así que Tony me ha ayudado muchísimo, te lo agradezco y próximamente les voy a estar compartiendo más información. Hoy les quiero decir que estoy súper emocionada, estoy muy contenta. Como ya les había platicado, tuve un seminario, taller, como le quieran llamar, acerca de la compra de casas hace semana y media y fue un completamente éxito. A las personas que, a los profesionales que están en este grupo, yo tengo un grupo privado de profesionales solamente, personas que ofrecemos servicios a la comunidad y compartimos información un poco más, no quiero decir privada, sino que no quiero estarles bombardeando con información que no es relevante a ustedes. Entonces en esa plataforma yo lo llamo Más Millonario, Más Latinos Millonarios, ese es el nombre de mi grupo. ¿Y por qué se lo puse a decir? Porque mi sueño y mi meta personal es hacer más millonarios. ¿Cómo vamos a ser más millonarios? Tenemos que unir fuerzas con los profesionales, personas como yo que estamos en la industria, con prestamistas, con real estates, con agentes de seguros, abogados, necesitamos compartir todo lo que nosotros sabemos para poder guiar a nuestros clientes, porque cada uno tenemos, o sea, la persona que te hace tus impuestos, la persona que tiene tu aseguranza. La única manera en que nuestra comunidad y nosotros vamos a poder llegar al éxito y tener millones es de que nos tenemos que lograr de gente que sabe más que nosotros. Punto. Aunque no nos guste, yo sé que a veces el orgullo de preguntar o no quiero preguntar o me da vergüenza, pero con la vergüenza no vamos a poder, no vamos a alcanzar a hacer nada. Entonces, este evento que tuve fue un completo éxito y esta organización de Nancy que les voy a estar compartiendo los flyers del siguiente evento, hay muchísimos programas y como yo se los digo a las personas que ya son mis clientes, es cuando estamos haciendo planeación es diversificar. Cuando yo hablo de diversificar, significa que tengas tu casa, que tengas inversiones de papel, que son la bolsa de valores, que tengas tus seguros, que tal vez tengas tu negocio. No podemos depender solamente de uno. ¿Por qué? Porque si por algún motivo el mercado baja, no puedes sacar dinero de tu 401k o de tus IRAs o de las inversiones que tienes. ¿Qué tal si tienes puro real estate y la economía se viene para abajo y necesitas un préstamo para poder sacarle dinero a tu propiedad? Aunque sea tuya, necesitas calificar para el préstamo, te corre en el crédito, tienes que comprobar que haces dinero. Para que tengamos un portafolio bien balanceado, tenemos que tener poquito de todo. No nos podemos dejar guiar nada más por que me van a dar el seguro social o que ya tengo varias casas. No, es diversificar porque cuando el mercado no está bueno para una cosa o para la otra, por lo menos tenemos de diferentes cajitas de donde agarrar dinero. Entonces, yo soy amante de real estate y me encanta lo que es las inversiones de propiedad. Mi esposo y yo tenemos la fortuna de haber invertido en varias propiedades. Entonces, quiero compartirlo eso con ustedes. Quiero que sepan que todo es posible siempre y cuando empiésemos a planear. El que yo les diga, vengan a este seminario el abril 4, no significa que ya van a comprar casas. Están empezando el proceso. Si realmente quieren algo bueno que les dure por mucho tiempo o realmente están comprometidos a hacer algo, tienen que empezar a planear para que las cosas se hagan bien. Entonces, estamos uniendo fuerzas con varios profesionales, pero yo me comprometí en pasar la voz en todos los programas que hay acerca de la compra de casas. Así que los invito a que me ayuden. Por favor, les voy a estar compartiendo los flyers para que me ayuden a compartirlo. Esto ya es una meta personal que ya me puse porque sinceramente quiero ver más latinos millonarios. Punto. Sí se puede. Todo se puede. Aquí estamos. No nos vamos a ningún lado. Nos vamos de vacaciones y regresamos. Pero es importante pasar todo esto a nuestros hijos. Entonces, si realmente ustedes, yo en lo personal, yo creo y son las personas y cada quien pensamos diferente y lo respeto, pero yo pienso que los mejores o los maestros número uno de nuestros hijos somos nosotros. Entonces, si yo realmente quiero hacer la diferencia con mis hijos y que esa cadena se quebre de hábitos que no nos sirven o que económicamente estemos con el cheque del día a día, es enseñarnos, es trabajar con nosotros mismos para que ellos miren y pasarles todas esas enseñanzas a nuestros hijos. Así que nuevamente, les pido por favor que me ayuden a compartir este tipo de eventos. Es importante saber el diversificar nuestras inversiones. No nos vamos a ir con que nada más una. Recuérdense, tiene que tener un poquito de todo. Si por algún motivo necesitas efectivo y tienes puro real estate, te van a correr el crédito, tienes que calificar si el valor de la casa no está ahí. Bueno, es un rollo. Si el mercado baja, no puedes sacar de tu fondo de retiro, de tus inversiones. Se tiene que tener un poquito de todo. Se tiene que planear. Todo se puede, pero lo más importante es tener la disciplina y la consistencia de poder hacerlo. Podemos llegar a ser muchísimos millonarios, yo lo sé. Pero todo eso toma educación, tener una mente abierta y seguir educándonos, tener esa hambre de querer salir adelante y de querer compartirlos con los demás porque nuestros hijos, nuestros primos, nuestros tíos, todos se van a beneficiar. Así que de nuevo estoy muy contenta por este evento. Les voy a estar compartiendo el siguiente evento que vamos a tener y les agradecería mucho que me ayuden a compartirlo. Y vamos a empezar a correr la voz. Sí se puede hacer más latinos millonarios. Sí podemos, pero lo que necesitamos son las herramientas y aprender de las personas que ya tienen o ya pasaron por donde nosotros queremos pasar y no tener la vergüenza y preguntar. Así que los dejo. Que pasen buenas noches. Silvia, gracias corazón. Luis, gracias por estar aquí. Guadalupe, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Chuy y Juan, les mando un beso a los dos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente. Espero que mañana. Tengo mucho trabajo, pero voy a hacer todo lo posible por estar aquí mañana. Ok, que pasen buenas noches. Gracias. Bye.